El canciller de la República, Hugo Martínez, se mostró complacido por su nombramiento como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, el cual se llevó a cabo ayer durante la reunión que mantuvieron los presidentes de Centroamérica y República Dominicana en San José, Costa Rica. El funcionario dijo que esta designación le lleva grandes desafíos. Me siento muy complacido con la decisión. En realidad, esa decisión es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado como país. Recuerde que nosotros propusimos el relanzamiento de la integración, se logró que se estableciera un consenso sobre las cinco principales áreas que ahora empujamos en materia de integración y eso nos plantea también un desafío. Un desafío que está en la dirección de consolidar esas cinco áreas y de profundizar el proceso de integración en la región centroamericana. El canciller asumirá el cargo el 1 de julio. Sin embargo, el presidente Funes todavía no tiene a la persona que sustituirá a Hugo Martínez en el puesto. El viceministro Jaime Miranda será el encargado del despacho ministerial mientras tanto.